Anoche hubo un accidente de tránsito en la zona sur de La Paz. Cinco personas resultaron heridas. De esta manera quedaron ambos vehículos luego de la colisión que se produjo la noche de este lunes en la zona sur de La Paz, donde una camioneta aparentemente colisionó contra un minibus de servicio público. Se ha registrado un accidente aquí en la calle, altura calle 2, en la avenida Ormachea, entre dos vehículos. Lamentablemente el vehículo camioneta, la versión del mismo conductor, indica que se ha apagado el motor y es por eso que ha perdido el control del vehículo. De este hecho una persona permanecía en el minibus luego de quedar atriccionada, por lo que bomberos y la policía tuvieron que llegar a este lugar y con equipos especiales lograron rescatar a la misma. Según el informe policial, cinco personas resultaron heridas de este hecho, que dejó daños materiales de consideración. El resultado de eso tenemos cinco personas heridas, las cuales ya han sido evacuadas a los centros médicos y la persona más afectada que estaba atricionada, con el trabajo de verse ha sido liberada y traslada de forma inmediata al centro médico. El conductor que se cree protagonizó el accidente, indicó que fueron fallas mecánicas lo que produjo este hecho, mientras que el afectado lamentó el accidente ya que el vehículo era su fuente de trabajo. Se ha calentado, yo pienso que estaba cargando gasolina aquí en la gasolinera y arrancó y se me han entrado los frenos. No he esquivado a todos los autos y quería estrellarme aquí en el poste, fui a rebotar al minibus. Tránsito de la zona sur llegó hasta este lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Los heridos fueron trasladados a una clínica cercana de este sector, donde se les brinda la atención médica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!